A partir de enero del 2022 se empezarán en vigencia las nuevas tarifas, el nuevo cuadro tarifario. Bueno, este cuadro se llevó con análisis en equipo, puertas adentro, trabajando con inclusión, viendo los costos y todo el impacto que hemos tenido en estos últimos dos años con el efecto pandemia y COVID. Y se llevó a la conclusión que había que hacer una recomposición de la tarifa. Para lo cual se llevó cuadro en cuadro, se tomaron los principales 10 primeros ítems, que son los que impactan en aproximadamente el 92% de los usuarios, y los mismos serían. Para edificación del agua, tenemos un costo tarifario de 947 pesos, el cual representa aproximadamente vivienda. En lo que es agua y cloaca, estamos hablando de 1.724 pesos, también con un costo diario de 55 pesos. Y también tenemos dos códigos, que serían los beneficiarios red, que son aquellos carenciados, en el cual se hace una mención especial y se tiene una tarifa especial. Y en lo que sería beneficiario jubilado, que también se hace un descuento especial y se tiene en cuenta con su situación. Tanto para agua, que harían 666 pesos, y lo que es para beneficiario jubilado de agua y cloaca, en 1.206 pesos. Bueno, entonces, este trabajo se llevó a cabo teniendo en cuenta toda la situación que vivimos estos últimos dos años, en el cual tuvimos un primer incremento en abril del 2021, en el cual llevamos casi 20 meses. En el cual también provincia nos estuvo apoyando y continuando a través de subsidios. Bueno, en este 2022, provincia ya disminuye un poco ese porcentaje de apoyo, ya que antiguamente, antes del 2019 y de toda esta situación que viviéramos, OCE se mantiene a través de la tarifa, toda la parte de mantenimiento y operatoria de OCE. Y provincia nos apoya en todo lo que son aquellas obras, tanto de inversiones, obras de magnitud que estamos viviendo y las que estamos viviendo ahí en la provincia, con financiamiento tanto de provincia como de nación. Con lo cual, bueno, esta tarifa empieza a partir de enero 20-2022. ¿Cómo va impactando, sobre todo, la situación económica y cómo estamos viviendo en lo que es el impacto de la pandemia que estamos viviendo del COVID? Nosotros tenemos estipulado en el 20-21 hacer dos incrementos, con lo cual se hizo un incremento en abril, bueno, y después, viendo la situación, cómo iba afectando, no sé, se tomó la decisión de no hacer un incremento en septiembre, aproximado, que es cuando se hacen los dobles incrementos, y se llevó toda una recomposición tarifaria ahora a partir de enero, entendiendo una situación integral de la institución. Esto quiere decir que lo que es la tarifa no la estamos viendo en función del impacto de la inflación, sino cómo vamos reacomodando la estructura de la institución. Nosotros hemos tenido una reducción a nivel presupuestario para el 20-22 de un 15% con respecto al 20-21. No analizamos en función porcentual, sino es un reacomodamiento, y lo estamos viendo para trabajar en 2022 a partir de nuestros presupuestos. Si nosotros analizamos a nivel porcentual el impacto que tuvimos desde el 2019 al 2022 en lo que es incremento tarifario, o sea, incremento por inflación, estamos hablando más de un 122%. Si nosotros lo analizamos en los incrementos que hemos tenido a nivel tarifa, estamos por debajo del 80%, o sea, a nivel integral.